Buenas a todos, hoy les traigo un unboxing de un reloj Hace tiempo no tenía un Timex, quería otro Timex cronógrafo Tuve una pequeña mala experiencia con el anterior Timex que tenía porque era muy grande Entonces ahora me fijé más y compré uno que yo creería que es como una calidad menor Vamos a verlo ahora mismo Ya que tenemos una caja de aluminio para hacer, entonces es un poco menor calidad que el anterior que era de acero inoxiable Pero bueno, primera impresión es muy lindo Me gustó mucho el estilo que tiene Y aparte el precio es súper barato, está a 40 dólares ahora en Amazon, está súper súper barato Este reloj, según yo costaba bastante más antes, no sé por qué lo tienen a 40 dólares La verdad se me hace un súper precio, súper barato O sea, según lo que he visto, los cronógrafos más baratos están en Timex En Timex también tienen su reloj automático que son bastante caros Vamos a sacarle el plástico Y muy lindo estilo Es como estilo de reloj de campo Reloj de la guerra Con su nato Vamos a sacarlo de aquí Muy liviano, la verdad, demasiado liviano Como dije, es de aluminio Aquí tenemos información del usuario Debe ser el manual también Y la tarjeta de garantía del fondo Bastante regular la caja Aunque por 40 dólares Y que como digo, yo creo que este reloj Cuesta bastante más de eso Debería costar unos 60 quizás Así que Lo digo más que nada porque Los cronógrafos de marcas chinas Cuestan más o menos Eso 40 dólares Y estamos hablando de un reloj Timex A ver Que empiece a andar Y ahí está Está andando el segundero de la 6 Bastante compacto Como pueden ver Ahí Ando trayendo el Skagen Me gusta mucho Es súper delgado Y bueno Tengo muy buenas impresiones Muy buenas primeras impresiones De este reloj Más que nada por lo que me costó Y por lo que Por lo que se siente Y por lo que se ve Es un reloj súper Súper bueno El segundero del Cronógrafo Está muy mal alineado Está casi exactamente Entre medio del 60 y el 59 Vamos a accionarlo Sí, está súper mal alineado Finalmente Tengo de nuevo Un cronógrafo Hace tiempo que quería uno Es de mis complicaciones favoritas Y no me decidía por cuál Incluso creo que Compraré otro cronógrafo Para tener dos Ahí está el reloj En mi muñeco No me aguanté A no probármelo Lo escogí también Por la correa nato No tengo ningún reloj Con correa nato Tengo la correa nato Pero no me gustan Cómo se ven En esos relojes Y en este Vi fotos Y me gustó mucho Cómo se ve Esto sí Sobra muy poquito Entonces como que Darlo vuelta Por acá abajo Sí Muy bien de tamaño Son como 40 milímetros Creo Y O sea El look que tiene Me encanta Me gusta mucho La correa Es como beige Pero en algún ángulo Se ve verde Bueno casi Estoy haciendo una Una review de este reloj Pero bueno Era solamente Primeras impresiones La nato Es Mejor de lo que pensaba La verdad Yo no sé mucho De la calidad De las correas nato Pero Es agradable Mientras sea agradable Yo creo que Es una buena correa No es desagradable Tiene malo acabado Sí Tiene Podrían ser mejores Pero por el precio Ya Está casi todo El precio Aquí en el reloj Así que No se le puede pedir Mucho más Creo yo Está Muy barato En Amazon 40 dólares Se me hace un Super precio Aquí en mi país Lo he visto por el Por el doble Prácticamente Así que se me hace Un super precio Por un cronógrafo Incluso las versiones Sin cronógrafo Cuestan lo mismo O más Algunos Y Otra cosa más Antes de irme Tiene Indiglo No lo dice en ninguna parte Pero lo tiene Lo mostraré Mucho más a detalle En la reseña Pero Si apretamos Se alcanza a ver Un pequeño cambio Obviamente no se va a notar Mucho por las luces Pero eso Tiene Indiglo Aunque no lo dice En ninguna parte Yo tenía esa duda Si no hubiera tenido Obviamente lo hubiera Comprado igual Pero es un puntazo Que tenga Eso Espero que les haya gustado El video Denlele si les gustó Compártanlo Para que más gente Conozca el canal Suscríbanse Para que no se pierdan Videos Chau chau Que no se pierdan Gracias por ver el video.